Las elecciones de junio, vamos a ganar, con PPK presidente, vamos a ganar. Las elecciones de junio, vamos a ganar, con PPK presidente, el Perú ganará. En todo el Perú, Cholita, vamos a ganar, PPK presidente, vamos a ganar. Por honesto, por valiente, porque es muy capaz, PPK es el presidente que el Perú tendrá. Las elecciones de junio, vamos a ganar, con PPK presidente. Vamos a ganar, las elecciones de junio, vamos a ganar, con PPK presidente. El Perú ganará, en todo el Perú, Cholita, vamos a ganar, PPK presidente, vamos a ganar. Por honesto, por valiente, porque es muy capaz, PPK es el presidente que el Perú tendrá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!